¿Se nota o no? No, no digas nada. ¿Pero te divertiste como si fueras un nene en el patio del jardín? El equipo jugó bien hoy, la cancha ayuda y por suerte a uno le gusta jugar en esta cancha, está lindo y por suerte salen las cosas a veces. ¿Y cuando no salen la gente apoya, alienta y eso se siente? Sí, creo que hoy el equipo jugó del primer minuto, jugó un gran partido, el primer minuto, el primer minuto, el primer minuto, el primer minuto. Y la verdad que en el segundo tiempo lo controlamos bien, y por suerte los ponen bien finitos. Si Enzo vuelve a patear, ¿la ponen de acoso? Tuve un poquito de suerte, la ponen en brazo, la verdad que en mérito de nueve, yo siempre digo que patean y a veces la tiran arriba y hacen burros y bueno, esta la cuelga. Merecieron más, mucho más para mí. Sí, creo que hicimos un gran primer tiempo y como es, fue corto el resultado que nos fuimos a hacer pero bueno, creo que en el segundo tiempo nos supimos controlar bien atlético y bueno, la pudimos definir con el venso y bueno, una alegría y estar con 6 puntos para poder clasificar y con respecto al torneo que viene medio flojo a levantar la cabeza y seguir, ¿no? ah, obviamente, no nos salieron las cosas acá del local, tuvimos 2 derrotas habíamos ganado el citante así que bueno, jugamos contra 1 en los punteros con libertad, contra libertad siguiendo el equipo que viene el año pasado para las finales, así que vamos a tener que ir bueno, vamos a ver como estamos todos y para mañana y el domingo ver qué hace Leo con el equipo, ¿no? listo, gracias, muchas gracias gracias a ustedes